Impactante, y esto se suma a que anoche a las 22.39 se sintió un nuevo sismo de magnitud 4 en Colina y por supuesto ayer a las 5.45 de la tarde un sismo de 4.3 de magnitud en la comuna de Petorca en la quinta región, Salfate. Salfatito. Exactamente, bueno, de alguna manera nosotros ya estamos un poco preparados por esto, lo conversamos largo y tendido, digamos con distintas entidades, de hecho las oficiales, como los que tienen que ver con el instrumento simbológico oficial de nuestro país y también nuestros queridos amigos brasileños, que de alguna manera el panorama se comportó tal y cual exactamente ellos lo habían pronosticado, algunos con sus métodos, otros, digamos, de mano de la tecnología. El caso es, digamos, ¿qué sucede? Estamos fuera de peligro, el panorama va a seguir tal cual como ha sido hasta ahora. Según nuestros amigos, por una parte no habría nada que temer hasta un próximo aviso si es que hay un fuerte sismo en Asia, y eso ocurrió. Por lo tanto, según volvemos a entrar en la nómina, ya ahora tendríamos que estar un poco agarrados de alguna parte. O sea, que ya no califica como dentro de la casualidad, que cada vez que tiembla en Chile, tiembla en Japón. Exactamente. Hay como un nexo verificable. Claro, y aquí ahora al revés. Verificable. Cuando tiembla sobre Chile en Japón, sí que nos llega a nosotros en un plazo que nos va a decir derechamente nuestro querido amigo Haroldo Maciel. Haroldo, ¿cómo estás? Amigo mío, ¿me escucha? Hola, hola. Buenos días. Buenos días, Haroldo. Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, entre las posibilidades de todos estos fuertes sismos que han habido o que hubieron durante la semana pasada, el que más nos preocupaba es si llegaba a haber un temblor de proporciones en Japón, siendo que estaba China y otros países de Asia. Ocurrió en Japón, 6.9. Eso significa, como tú lo adelantaste, que volvemos a estar, digamos, con las alarmas prendidas, tenemos que tener las antenas paradas. ¿Cuándo podría ocurrir algo entonces en nuestro país? Ya, bueno, por lo que hicimos la agión de... En especial, cuando hablé Asia, en el correo que envíe a don Richard, ya estaba el nombre de la localidad. Exacto. En especial Japón. Sí, en localidad. Bueno, por este sismo fuerte, de nuevo, ahora se repite el ciclo, y aguardamos ahora finalmente algo para Hostel México o las islas Fiji. Si pasa algo en México, entonces tiene que, tres días después, estar atentos a la región norte del tuyo país. Esto no significa que no va a seguir pasando sismos de baja o de media intensidad en la región centro-norte y también la región de Costa de Mauro. Y en caso de que repercutiera esto en Fiji, ¿cómo nos toca directamente en ese caso? Si la profunda, por cercano a los 40, de 40 a 80 kilómetros en la costa de México o América Central, ahí entonces se debe preparar para algo. Pero esto debe pasar aún los próximos tres días. Y después de eso, entonces, hasta allá tenemos que tener ojo para saber si va a pasar en Chile. Entonces, en el momento, un poco de tranquilidad. O sea, hay que estar atento a ver lo que pasa en México y en Centroamérica, y de ser así, tres días después podría ocurrir algo en Chile, mientras que tú sostienes que los movimientos sísmicos de mediana intensidad se van a seguir, por supuesto, sintiendo en el centro-norte de nuestro país. Oye, perdón, cortito nomás. No está de más decir que, aún cuando muchos insisten, que no es posible entender que cuando hay un sismo de cierta intensidad, ¿dónde, en qué parte del mundo debiera golpear con una intensidad similar? Y dijeron, bueno, debiera ser en Asia y, por supuesto, Japón debiera estar en esa nómina. Fue el día viernes cuando le mandaron a nuestro productor Richard, que decían, debería ser en Japón y en Hokkaido. Exactamente tal como pasó 24 horas más tarde. Y, como él mismo nos dice, ahora hay que esperar el comportamiento en México. Y Centroamérica. Y Centroamérica para hacer un cálculo de días de cuándo podría afectarnos. Este plazo para que ocurra esto en México, Haroldo, ¿cuánto tiempo es más después del sismo del día sábado en Japón? ¿Cuándo debería esto golpear en México? ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que el plazo máximo es entre 7 y 7 de febrero, que se acerca muy rápido. ¿Tenés cuatro días más? Sí, después de este plazo, entonces, volvimos a hablar. Yo envío un correo, recordando que posiblemente yo me salga de vocaciones y me voy a estar 100% envolvido con el paper, finalmente. Bueno, seguiremos un rato de tiempos en que hablemos, pero yo envío correos y así seguimos en contacto. Oye, Maciel, yo tengo una duda. ¿Aaron? ¿Sortamos? ¿Aaron? Sí, de acuerdo, Maciel. Ah, bueno. Tengo una duda porque la semana pasada, luego del temblor del movimiento, se generó una polémica que si fue terremoto o que si solo fue un temblor. ¿De qué depende la clasificación? ¿De la intensidad per se del movimiento o del poder destructivo? Siempre tengo esa duda. Bueno, para nosotros en Brasil o en los Estados Unidos, en América, terremoto y temblor son la misma cosa. Algunas personas siempre hablan que hay siempre la duda si el temblor es terremoto. Para mí, cuando yo sé que va a pasar un sismo de muy profundo, yo no me preocupo tanto. Y cuando se pasa un sismo, por más que sea en 6 grados, cercano a la superficie, que pueda causar daños, yo creo que esto debe ser la clasificación de terremoto. ¿De cuánto se sienta y de cuánto destruye? Claro, y cuán cerca esté la superficie porque eso va a generar sismo, lo que él decía, igual todos persistibles por la gente, que finalmente es lo que coloca todo en estado de alerta de preocupación.